Música Nuevamente en Orgullo México Y ahora vamos a tocar un tema de vida íntima, podría yo decir Es decir, una carta que tenemos aquí que refleja la vida íntima de la gran pintora Frida Kahlo Ya ven que Frida Kahlo se volvió un ícono a partir de los años 50 Y todo lo que se refiere a esta gran pintora, porque sí lo fue una gran pintora, está de moda hoy Bueno, pues aquí en el Centro de Estudios tenemos una carta que le escribe Frida Kahlo a Dolores del Río Hace el año de 1940 Según parece se acababa de separar de Diego Rivera Y empezaba a tener serios problemas económicos Y entonces le escribe la carta para pedirle a Dolores del Río Que la apoye económicamente porque no tenía ni con qué comprar sus medicinas Ustedes saben que sufrió enormemente de enfermedades terribles Sobre todo que la inmovilizaron al final de sus días Se volvió alcohólica precisamente porque no soportaba los dolores que tenía confinada en una cama Lo cual se refleja en su pintura muy dramática y con una gran perfección Porque definitivamente hay quien dice que superó al propio Diego Rivera Y yo sí lo creo en algunas de sus pinturas ¿Qué tanto no habría sufrido que le tiene que escribir a su amiga Para que le ayude a comprar las medicinas correspondientes? Muchas de ellas eran inyecciones Que ya no tenía ni dónde ponérselas Según yo he conocido de gente cercana Que ya murieron a Frida Kahlo Que ya tenía prácticamente la piel destruida Y que ni siquiera podía tener unas inyecciones fuertes que la pudieran ayudar Esta carta tan dramática se le escribe a la gran Dolores del Río Que también tenemos el archivo fotográfico aquí Ustedes lo pueden consultar en nuestra página de internet Porque es una colección de fotografías extraordinarias Que les voy a hablar más adelante en otra cápsula sobre esto Una carta de la vida cotidiana Una carta que llega aquí por diversas razones Cuando uno se cuestiona y dice Es que los papeles de familia no son tan importantes para la reconstrucción de la historia Esta es una prueba de que sí Una carta que nos habla de una pintora Una gran mujer que tiene necesidades económicas Y que hoy la tenemos en el Centro de Estudios Como una forma de recuerdo de los dolores Y de los grandes sufrimientos que tuvo esta pintura Para entender mejor su pintura Para poder entender a una mujer extraordinaria como fue Frida Kahlo Orgullo México, aquí lo tenemos La pueden consultar en línea Actualmente esta carta está a la vista en el Museo Sumaya En una gran exposición que se montó ya hace varios años Y ahí la pueden ver directamente Nos vemos en la próxima cápsula de Orgullo México Los esperemos con gran gusto Orgullo México, aquí lo tenemos Orgullo México, aquí lo tenemos ¡Suscríbete y te estáis sinaya!